y y muy buena gente sean todos bienvenidos a un videíto va a ser un poco breve chicos porque el motivo este vídeo es para un concurso auspiciado totalmente por full pass y en bajo chile como yo lo anuncié gente iba a ver un sorteo de una skin icónica bueno ya es posible ya creamos las bases del concurso de hecho miren yo les voy a meter acá denme un segundito control h y van a ver mi historia la nada aquí está ya miren aquí está el siguiente sorteo de la skin icónica chicos lo que tienen que hacer chicos es suscribirse a mi canal de youtube ahí dan link visitan el canal y les va a mandar a mi canal de youtube tienen que seguir a full pass y en bajo chile también chicos en instagram y tienen que seguirme a mí también en instagram chicos esos son suman puntos son 30 puntos en total son tres entradas como se dice ahí y bueno ahí también te redirige a mi instagram así que chicos esos son los pasos a seguir el sorteo hacer este fin de semana así que este fin de semana hacer el sorteo imagínense tiene un poquito tiempo el que más comparta también tiene más opciones de ganar chicos así que vayan todos a tope participar por este maravilloso concurso de skin icónica y chicos recuerden este aquí está mi canal chicos para que me vayan todos a seguir este es mi canal chicos este es el pipeño también chicos a mi instagram 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 ahí está este es mi instagram caos y desorden el pipeño chicos este es mi instagram cabros este es mi instagram y también el instagram de full pass y en bajo chile chicos que sería el instagram que les estoy mostrando acá a esos perfiles ustedes tienen que seguir los chicos ahí a tope tienen que seguirlos si eres mucho sorteo con full pass gracias ahí obviamente no olviden comentar el vídeo participando y pongan hashtag gracias full pass eso es lo que se les pide igual chicos así que este vídeo va a ser bastante breve con el concurso y el link del concurso a estar en la descripción del vídeo muchas gracias a toda la gente y mucha pero mucha suerte chicos recuerden que si hay muchas sorpresas al canal ayúdennos ayúdennos perdón a crecer chicos eso es muy importante porque los tres mil suscriptores viene un sorteo bastante buenardo y más grande de lo que habituamos hacer así que esos chicos recuerden dejar suman su like y suscribirse al canal obviamente también seguirme en las redes sociales que disponibles solamente tengo mi instagram y seguir a mi sponsor full pass y en bajo chile chicos sin más que eso me despido chao chicos